Bailando al ritmo de Shakey Shakey, fue como este pequeño bebé se volvió viral en TikTok. El video compartido en la cuenta de arroba adrianeleolucilla27 muestra al pequeño viendo el video musical de esta canción mientras realiza sus mejores pasos de baile. Aunque al principio el bebé no sabía que lo estaban grabando, cuando se percata le muestra una gran sonrisa a su mamá. El video hasta el momento cuenta con 11.4 millones de visitas, 776 mil me gusta, 8.642 comentarios y más de 91 mil compartidos, números que muy pocos logran en esta plataforma.